Estamos acompañadas de muy bellas damas, ¿por qué? Porque son damas luchadoras, son personajes que siempre están en defensa, no solamente de nuestro patrimonio, sino también en defensa de nuestros derechos. Y estamos hablando de la doctora Arjeni Tongo Chiri, ella es asesora de la Federación de Trabajadores. Y también está con nosotros la doctora Marta Lusa, ella pertenece a la Comisión de Juristas y les vamos a dar la bienvenida siempre con mayor cariño. Es un gusto que estemos nuevamente juntas, como todos los lunes, y sobre todo en esta semana, que reitero, va a ser vital para nosotros. Buenos días, Teresita, y bueno, acá con todo el ánimo, a pesar de que siempre el lunes empieza con algo del biorritmo descendido, ¿no? Pero estamos con todas las ganas y todas las fuerzas para iniciar y fortalecer todo lo que tenga que ver con esta actividad tan importante para el país, que es el paro del día 21 y 22, paro en contra del decreto legislativo 1198 y exigiendo la derogatoria de este decreto legislativo. Bueno, ya más o menos estamos viendo cuáles son las intenciones, ¿no? Y creo que más claro que el agua no puede estar. Y es de hecho que la intención es Cusco. Y no hay ninguna otra posibilidad. Si decimos, bueno, vamos a solicitar que se excluya Cusco, ¿hay alguna posibilidad de esto? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, en principio saludar a la teleaudiencia que la sintoniza. Y también saludar la posición que tiene desde la prensa. Creo que hay que reconocer que hay un importante sector comprometido desde la sociedad civil, pero también desde el periodismo y en el cual destacamos su posición. Es cierto, hay varios niveles de cómo confrontar a esta norma, este decreto legislativo 1198. Una de esas posiciones ha sido sobre las cuales ha habido una convergencia de todas las fuerzas sociales, colegios profesionales, fuerzas políticas y además también el Ejecutivo regional y provincial sobre la derogatoria de la norma. Sin embargo, hay algunas voces disonantes desde el propio sector de la representatividad congresal. Por ejemplo, está el proyecto del congresista COA, quien pretende tan solo hacer un tema de exclusión. Nosotros tenemos una mirada distinta. Creemos que los temas de la cultura son temas transversales. Si bien el epicentro de la identidad cultural se centra en nuestro territorio, pero esto no puede ser objeto de una lucha parcializada. Sin embargo, es un elemento que puede debatirse ya dentro del propio escenario ya del debate dentro del Congreso. Lo que hemos convocado a través de la Asamblea Popular es que estos congresistas que representan al Cusco asuman la posición de la Asamblea Popular, porque para eso fueron encomendados y elegidos. Ellos no se representan a sí mismos, deben llevar la plataforma conjunta y esa ha sido la exigencia, pese a que ellos han tenido una ausencia en la convocatoria que se los había propuesto para el día sábado, porque la necesidad había sido de coleccionar justamente una plataforma conjunta y que llevase la plataforma regional por la defensa del patrimonio industrial y identidad cultural. Pero definitivamente hemos visto la función parlamentaria y cómo ellos de una forma, digamos, están llevando agua para su molino, ¿no? Entonces no hay ningún interés en mucho menos llevar la voz. Y es que no solamente hay una participación anodina, sino que también hay que señalar que hay determinadas fuerzas políticas que son parte del Ejecutivo y hacen eco de las pretensiones del Ejecutivo. Entonces el Cusco es inteligente para saber determinar quién defiende a qué y qué cosa. Y también hay un dos de discurso, desde el gobierno regional también hay un dos de discurso que nosotros debemos ser enfáticos. Si bien convocamos a un nivel de cohesión y de unidad, también exigimos que haya una posición coherente en la defensa del patrimonio cultural en base a gestos concretos y no solo en el discurso. El tema de, por ejemplo, que las delegaciones o de la comisión que se encargaría de viajar, eso no responde a un desplante de carácter personal. Estamos hablando de representatividad de la sociedad civil. Entonces eso hay que mencionarlo en el momento oportuno, creemos que hay que hacer un balance necesario después de la jornada del paro convocado, además no solo por la PDTC, sino por todas las fuerzas que están y componen la sociedad civil, donde hay que destacar la importancia de la comisión de juristas, los grandes profesionales con Corepro, las organizaciones, inclusive hasta empresariales, como la ATC, Agotur, la Cámara de Comercio. Pocas veces esa unidad se ha logrado en el Cusco y ese es un consenso que hay que seguir trabajándolo. Ya hubo un llamado anteriormente, hace unos 15 días o un poquito más, en el doctor Alusa, y hemos estado ahí y hemos visto la cantidad de gente. Decía que fue así de rápido el llamado a la movilización que tuvimos. La respuesta fue rápida y contundente, sobre todo de estas fuerzas que siempre están impulsando. No asistieron ningún político, pero sí estábamos el pueblo ahí. Efectivamente, muy buenos días Teresita y a toda tu teleaudiencia. El pueblo está cansado, al parecer, de todas estas grandes decepciones, de promesas incumplidas y de promesas que han quedado en el saco roto. Estamos hablando de un gobierno nacionalista, que ahora quiere privatizar nuestra historia, nuestra cultura. Eso es lo grave y seguramente por eso las fuerzas vivas en aquella oportunidad, recuerdo que es el 30 de septiembre, el que nos convocamos casi automáticamente para salir a protestar en contra de este decreto legislativo que consideramos es de todas formas inconstitucional y afrenta contra el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a tener acceso a su cultura, a la historia, a la memoria histórica, que no podemos dejar de lado y estar administrada en manos de instituciones privadas. Esto sería grave, atentatorio contra la soberanía nacional. Se está hablando de esos temas de fondo. No es solamente un tema de negocios o quién preserva qué. No, señores, se está hablando de lo que significa nuestro legado cultural, el pasado histórico. Hay voces indudablemente disidentes, nosotros hemos estado escuchando esta mañana, en el sentido de que en qué buena hora se privatizaría esto y que sean empresas extranjeras las que cuiden. Al decir eso, pienso yo que estos ciudadanos cusqueños, o no creo que sean cusqueños, lamentablemente tiene que ser una visión de un extranjero, no creo que conozca efectivamente lo que es la historia y lo que significa el legado de Sacseguamán, Machu Picchu, Choquequirao y todo ello. Bueno, pienso yo que esas voces deben venir de personas que están trabajando precisamente para esa privatización que se está queriendo legitimar a través del decreto legislativo 1198. Esto es una visión así muy sesgada, muy interesada, que por supuesto los cusqueños bien nacidos, aquellos que amamos nuestra cultura, que la estamos defendiendo permanentemente, no vamos a dejar pasar. Nos dicen también después del paro que, después del paro, señores, estamos en un momento histórico tan importante, nosotros que siempre hemos acompañado las luchas del pueblo, después de 30 años, Teresita, o más, quizá más, estamos viendo la unidad del pueblo cusqueño con las autoridades, con sus representaciones más importantes de la sociedad civil, las organizaciones estudiantiles, campesinas, trabajadoras, profesionales, incluso la Cámara de Comercio, que se ha sumado esta vez a defender el patrimonio. Bueno, esto es lo más importante y esto es lo que hay que preservar y seguramente son esas organizaciones de la Asamblea Popular las que determinará qué más hacemos después del paro. Y hay un compromiso, por ejemplo, del alcalde del Cusco en hacer una mesa permanente en defensa del patrimonio cultural. Estaremos asumiendo ese reto para que alguna vez el Cusco se plantee una política cultural de turismo, que es lo que necesitamos los cusqueños. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar si es que el gobierno no cede y de repente intenta seguir adelante? Bueno, ya hasta este momento no existe, por ejemplo, dentro de la agenda parlamentaria incluida la derogatoria de este decreto legislativo 1198. Entonces, la respuesta que se está dando, primero, es este paro preventivo de los días 21 y 22, seguidamente habrá una evaluación y ya existe un acuerdo, un consenso de parte de la Asamblea Popular de que en caso de que no se atienda esta exigencia, esta demanda del pueblo de Cusco tendrán que asumirse medidas más drásticas. ¿Qué medidas? Lo va a determinar la Asamblea Popular. Pero la lucha es hasta la derogatoria de este decreto legislativo porque no podemos permitir, como se está ya explicando y se ha dicho en varios programas, la privatización de nuestro patrimonio cultural. No es solamente un tema económico, no es únicamente un tema de leyes, es un tema de vigencia de derechos fundamentales que tienen que ver con nuestra identidad cultural, con nuestro espíritu, con nuestra razón de ser, con quiénes somos, con nuestra herencia cultural. Y eso no puede ser negociado, no puede ser regulado por leyes porque está protegido por la constitución política del Estado peruano. Si nosotros no exigimos el respeto de esta constitución dentro de este Estado de Derecho, pues se pisoteará mucho más de lo que ya se ha hecho. Entonces, después del paro, si no se atiende el clamor de la población, la Asamblea Popular ya acordó de que se tomarán medidas más drásticas. Hemos podido apreciar durante esta semana, por ejemplo, la recuperación del huayno, como parte de nuestra identidad, y me pareció fantástico, he podido apreciar extraordinarios músicos y tanto talento, y sobre todo ese gran amor a nuestro idioma máter. Veía muy, muy tranquilamente, y también yo me preguntaba, es verdad, todos queremos recuperar el quecho, pero que hay más allá de la historia, ¿no? Vamos a privatizar aquello que significa para nosotros el lazo con nuestros ancestros, para que venga gente extranjera o lindos empresarios, y puedan de pronto invertir y administrar, supongo saquear lo que ellos quieran. Y sin embargo, nosotros decimos, hay que recuperar nuestro huayno, hay que bailar nuestro huayno, salgamos el 23 de junio y saldremos todos con nuestro poncho y nos sentimos tan comprometidos con nuestra historia, y sin embargo, con una posesión tan, vamos a decir, tan inmanza en poder aceptar que se privatice nuestro patrimonio, es primero, en este sentido, diríamos que está siendo contradictorio. ¿Qué es primero? Lo que quisiéramos, importante remarcar, es que este gobierno es un gobierno de salida, y es un gobierno que está emprendiendo procesos y reformas radicales para afianzar este modelo. Y uno de esos sectores que tenía que implementar estas medidas era el sector de patrimonio cultural en el tema turístico. Para nosotros eso es gravísimo, y como consecuencia de ello, hemos visto con bastanidad popular que el tema hay que abordarlo desde diversos frentes. Uno es el área técnico-jurídico, uno es el área de la acción política, en el que está la gestión, por el cual se ha acreditado una delegación para que pudiese incorporar dentro del debate de la agenda parlamentaria, conversar con las comisiones distintas del Congreso. Y un escenario distinto es el escenario social. Si hay una de las lecciones que tenemos que aprender de Loreto, es que el tema de la acción social, a veces, es la más importante respecto a otras. Entonces, quedan pendientes varios procesos. El tema de la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, es una de las tareas pendientes, que seguramente las organizaciones profesionales, como Corepro, el propio colegio de abogados, o la asamblea en penal, tendrán que desviabilizar. Pero otra tiene que ser también la respuesta social. Si en respuestas sociales, el gobierno ha demostrado su poca capacidad de retroceso frente a lo que quiere implementar. Eso no quiere decir que la asamblea popular no tenga una posición también de propuesta frente a ese tema. Se ha planteado, por ejemplo, de desarrollar un tema de una agenda de desarrollo cultural.